En la Liga Regional Femenina, el Racing de Alcázar recibía desde la segunda posición de la tabla al Daimiel Fútbol Femenino, en un partido en el que los errores puntuales de las alcazareñas y un arbitraje que no gustó nada al cuadro racinguista fueron los ingredientes para una derrota de bulto. Con el pitido inicial fue el Daimiel quien entró mejor colocado y aunque dominaba el juego, no terminaba de crear peligro sobre la portería defendida por Mónica. En el minuto 17 el árbitro señalaba un dudoso penalti a favor del Daimiel que se transformaba en el 0-1 para las visitantes. Las rojiblancas que recibían el gol en su mejor momento del partido no se arrugaron y solo tres minutos después conseguían el empate con un golazo de Elena que entró por toda la escuadra de la portería. Con el empate los dos equipos lo dieron todo por volver a ponerse por delante en el luminoso hasta que una pérdida en el centro de campo y error de marca en el minuto 40, Coral hacía el 1-2 para el Daimiel, resultado con el que se llegaría al descanso. En la segunda parte las alcazareñas adelantaron las líneas para igualar al partido y Elena, de nuevo desde fuera del área, estuvo a punto de hacerlo, pero el balón se fue por poco. En la siguiente jugada, ya en el minuto 70, tras una nueva pérdida en el centro del campo, el Daimiel creaba una contra letal que se terminó convirtiendo en el 1-3 que a posteriori sería el definitivo. A partir de ese momento, y tras la expulsión de Laura y la lesión de la central María, nada pudieron hacer las locales por acercarse o igualar el marcador con dos menos sobre el terreno de juego. Incluso Mónica intervino de forma inmejorable en dos ocasiones más. Por otro lado, el Independiente viajaba precisamente a Daimiel, donde goleaba por 0-7 al colista. En la Liga Juvenil Provincial, el Sporting de Alcázar recibía en casa al Almoradiel, al que se imponían los alcazareños por 2-1. Con el segundo entrenador, Álvaro Sánchez, al frente del equipo en esta ocasión, el Sporting lograba adelantarse en el minuto 11 con un gol de Álvaro Marchante. El mismo jugador haría poco después el 2-0, ya rozando la media hora de juego. Y con ese marcador llegarían dominando el juego los Sportingistas hasta el minuto 86. Pero cuando parecía que ese sería el resultado, el Almoradiel, Merced a un gol de Mario Tostado, hacían el que se llama del honor para dejar en el 2-1 como resultado final. Con esta nueva victoria del Orde Alcázar, el equipo se mantiene líder sacando ya 7 puntos a su inmediato perseguidor. ¡Gracias!